Gracias a Dios por la oportunidad y después a ustedes por la entrevista y nada, este torneo es la capital de baloncesto dominicano y es una gran plaza para uno recibir su juego y en estos tres primeros juegos, gracias a Dios he jugado bien, gracias a mi compañero Joel Ramírez que me da la oportunidad, la confianza y con ellos ahí en cancha, su experiencia me ayudan a mí mucho. ¿Cómo se siente el jugar con Joel Ramírez, José Fortuna, Manuel Fortuna, Giancarlo Acosta, jugadores, algunos que están en la selección y otros ya veteranos que ya no están, ¿cómo se siente jugar con ellos? Mira, para mí es un honor ya que yo crecí viendo a esos jugadores viéndolos jugar por televisión y hoy estando aquí junto a ellos para mí es un gran honor y día a día voy a seguir aprendiendo, escuchándolos para ser un mejor jugador. Franklin, en tu corta carrera has vivido un partido de tanta intensidad como se vivió en este. Bueno, tengo dos partidos y los he vivido aquí, uno con Villa Duarte cuando estuve aquí el primer año y el de hoy, los dos mejores partidos más dramáticos. ¿Cómo te sentiste jugando en un partido contra el Mauricio Valls, acérrimos rival del Club Varias? ¿Te sentiste nervioso, presionado? ¿Cómo te sentiste en este partido? Mira, yo gracias a Dios vengo de La Vega y juego en el Club Parque Otro, que es equipo bien aguerrido y siempre se juega con muchos fanáticos. Gracias a Dios no tenía presión, solo tenía enfocado en venir a hacer las pequeñas cosas para ayudar a mi equipo a ganar. Franklin, tienes ya experiencia en algunos tonos superhéroes, sobre todo en tu tierra natal, en La Vega. Entonces, ya para la LNB, ¿tienes planes de jugar para algún conjunto de la LNB, sea cual sea en el que estés? Sí, si Dios quiere, ya me siento ready para jugar buenos minutos la LNB con el equipo de los Reales de La Vega. Ahora voy a estar más minutos, ya que el año pasado me incorporé tarde, ya que estaba en Estados Unidos. Franklin, ya por último, ¿qué entiendes tú que debe mejorar este conjunto a los fines de alzarse con lo que todos quieren? La corona. Bueno, lo que debemos es mejorar, es no rendirnos nunca. Cuando hacemos un error, no bajar la cabeza, seguir fuerte, fuerte, hasta que el reloj termine.